Italia, diciembre de 1913. Un hombre llega a Florencia tras 16 horas de viaje. Se aloja en un pequeño hotel decrépito. Está aquí para una reunión secreta con dos de los mayores expertos en arte de Italia y tiene algo extraordinario que vender. El cuadro más famoso del mundo, la Mona Lisa de Leonardo da Vinci. Solo tardan un par de minutos en darse cuenta de que es la auténtica. Mona Lisa había desaparecido del Louvre en París dos años antes. Fue uno de los golpes más increíbles en la historia del arte y generó una investigación policial por Europa, un supuesto intento de falsificación en Estados Unidos e incluso la detención de Pablo Picasso. A Picasso le preocupaba mucho ser deportado. Y estaba muerto de miedo. Esta historia zarandeó al mundo del arte en Francia y fascinó a la prensa mundial. Que lo hubieran robado parecía tan increíble que cuando se dieron cuenta de que la pintura había desaparecido fue un bombazo. No solo el propio robo, sino el asombroso descubrimiento de quién fue el responsable. Sin duda, es el robo de arte más importante de la historia. Robos de arte La Mona Lisa Martes 22 de agosto de 1911 París El Louvre El museo más importante de Francia acaba de abrir al público. Sobre las 10 de la mañana llega uno de los primeros visitantes, un artista llamado Louis Vero. Viene a pintar su propia interpretación de la Mona Lisa de Leonardo da Vinci. El señor Vero tenía la idea de pintar a una en el que estuviera representada una dama hermosa, una joven, arreglándose el pelo delante de la Mona Lisa. Cuando Vero se da la vuelta para empezar a pintar la cara más famosa del Louvre, no ve la obra maestra de Leonardo, sino que se topa con un espacio vacío. Sorprendido y molesto, va a buscar a un vigilante para preguntarle dónde está el cuadro. El celador no parece preocuparse. Alguien le dijo, puede que la hayan enviado a algún lado. Al estudio del fotógrafo del museo, quizás alguno de los conservadores lo necesitaba en su despacho. El vigilante sale a buscar la pintura, pero no la encuentra por ningún lado. Nadie en el museo llegó a la conclusión de que el cuadro había sido robado. La calma casi reverencial del Louvre está a punto de romperse. Unos minutos más tarde, el celador volvió corriendo gritando, ¡Ha desaparecido! ¡Ha desaparecido! Había sucedido lo impensable. Una de las pinturas más famosas del mundo, comenzada por Leonardo en 1503 y expuesta en el Louvre, durante más de 100 años, se había esfumado. Cuando se dieron cuenta de que la obra había desaparecido, fue un bombazo. A las 11 en punto, el museo llama desesperado a la policía. Las autoridades y el gobierno francés están al borde del colapso. Se acordona el Louvre, se cierran todos los accesos y empieza una búsqueda desesperada. El director de la policía, el señor Lepin, el inspector jefe de la SIRPE, la policía nacional francesa, y 60 inspectores más recorren el museo. Cierran las puertas y quieren interrogar a toda la gente. En el Louvre, había caos, pánico y sorpresa. Había unos 60 detectives recorriendo el Louvre, interrogando a todo el mundo, y unos 100 o 120 gendarmes custodiando el lugar, para asegurarse de que nadie entraba ni salía. Era impensable que alguien hubiera tenido ni siquiera la idea de robar el cuadro más famoso del mundo. Era una catástrofe. El mundo del arte en Francia estaba desolado. No hubo ningún plan elaborado. Ni se vulneró la seguridad. Ni siquiera hubo amenazas previas. El retrato de Mona Lisa, conocido también como la Yoconda, había desaparecido a plena luz del día. A principios del siglo XX, el Louvre ya albergaba una de las mejores colecciones de obras de arte del mundo. Una importante élite de intelectuales se encargaba de la institución. Era la vieja guardia designada por el gobierno francés. Había intelectuales o historiadores del arte muy respetados. Y sí, eran parte de la clase dirigente de Francia. Pero el Louvre estaba acostumbrado a recibir amenazas contra algunas de sus obras. Pero los directivos del museo las despachaban como excentricidades. El embajador austríaco recibió cartas en las que se decía que un grupo de ladrones planeaba robar en el museo. Y nada de eso fue cierto. Se había producido algún hurto menor de estatuillas antiguas y objetos pequeños. Así que debían haber reforzado la seguridad. Podemos imaginar que las autoridades del Louvre no se tomaron en serio aquellas amenazas. El Louvre pensaba que tenía motivos para sentirse seguro. Contaba con un ejército de vigilantes para controlar las galerías y las principales entradas. Pero tras los uniformes había un gran descontento. Los vigilantes del museo no eran profesionales, sino ex soldados enviados por el departamento de guerra. Era una especie de jubilación para los veteranos. Algunos de ellos habían estado en el ejército colonial y tenían mal carácter o eran alcohólicos. Algunos eran mercenarios. Eran mercenarios. No les importaba el trabajo y dormían la mayor parte del tiempo o se marchaban sin previo aviso. La seguridad era muy laxa. Tenían vigilantes de guardia en las distintas salas, pero no era un personal competente. Y eso no era todo. Un día a la semana cambiaba la rutina de seguridad del museo. Louvre estaba abierto al público seis días y cada lunes cerraba para hacer reparaciones y limpieza. El 21 de agosto, el día del robo de la Mona Lisa, era un lunes. Era un lunes. El museo estaba cerrado y el día anterior hubo muchas visitas. Los lunes, las pinturas podían trasladarse. Les hacían las fotos para los catálogos. Había mucha gente por allí. Los trabajadores podían estar prácticamente sin ninguna supervisión. Como el lunes era el día de cierre del museo, solo había diez vigilantes para todo el enorme edificio. Diez. Y ninguno en el Salón Carré, donde se exponían las obras italianas más prestigiosas. Tenían trabajo en otros sitios. A las seis de la mañana, Vincenzo Perugia, un carpintero italiano de 30 años, salió de su pequeño apartamento cerca de la Estación del Este. Había nacido en Italia, pero emigró a Francia para ganarse la vida. Nació en 1881 cerca de Como, en el norte de Italia. Y como muchos trabajadores italianos pobres, cruzó la frontera y se fue a buscar trabajo a Francia. La adaptación fue dura. Sus vecinos franceses no eran muy acogedores, no les gustaban los italianos y desdeñaban sus costumbres e incluso lo que comían. Es un inmigrante italiano que sufre todas las dificultades de la inmigración en un país extranjero. A menudo es insultado por titubear al hablar el idioma. Los franceses le llaman macaroni debido a su origen. El menosprecio de los franceses hiere a Perugia. Al principio luchó bastante para encontrar trabajo, pero su pericia como carpintero acabó dando frutos. Consiguió un buen trabajo en el Louvre. Formó parte de un equipo de cuatro personas responsables de instalar los cristales que protegen las pinturas entre 1910 y 1911. Así que manejó la Mona Lisa con los otros tres compañeros para colocar el cristal protector. Son las 7.30 de la mañana del lunes. Perugia cruza el puente y se dirige a una de las entradas laterales del museo. Aunque ya no trabaja aquí, su cara sigue siendo conocida. La cuenta atrás para uno de los robos de arte más osados de la historia acaba de empezar. Perugia llegó al Quai du Louvre, cerca de una de las entradas principales del museo. La puerta principal, aunque parezca increíble, estaba abierta. Así que le fue muy fácil entrar, como cualquiera accede a una tienda o un centro comercial. Perugia, para todos un trabajador del Louvre, se dirige al Salón Carré. Las galerías están casi desiertas. Perugia conoce el museo. Ha trabajado ahí y sabe que cierra los lunes. Sabe que hay muchos trabajadores y muchos comerciantes, que la seguridad está algo más relajada. Así no le interrumpirán los visitantes que vayan a ver las obras. La gente estará pendiente de otras cosas. No se centrará en los cuadros. Perugia entra en el Salón Carré. Estaba algo tenso, por supuesto. Estaba nervioso, pero mantenía cierta tranquilidad porque sabía exactamente lo que hacía. Cruza rápidamente la sala vacía y descuelga la Mona Lisa de la pared. Conoce las dimensiones de la pintura, sabe cuánto pesa y cómo está colgada de la pared. Así que no le cuesta sacarla. También tiene claro cómo debe llevarla. Perugia sale relajadamente del Salón Carré con la Mona Lisa enmarcada. Tiene suerte porque nadie le ve. Lleva la ropa de trabajo, como todos los demás obreros que trabajan allí, y tiene la suerte de poder aprovecharse de la negligencia del museo. ¿Cómo esperaba pasar ante los vigilantes y salir con la Mona Lisa sin ser descubierto? Coge el cuadro y lo lleva a una escalera pequeña cercana. Pero de repente oye un ruido arriba. Alguien se acerca. Rápidamente se sienta, como si estuviera descansando, y espera a que el otro trabajador se marche. Lleva un objeto muy valioso y está en una situación muy arriesgada. Así que tiene que encontrar una manera de sacarlo de allí. Probablemente cree que sabe cómo hacerlo. Le quita el marco y el cristal cuidadosamente. sabe muy bien cómo desmontarle el marco, ya que él los colocaba un año antes y deja la moldura y cristal en la escalera. Ahora ya sólo tiene la pintura sobre tabla del siglo XVI. La cubre con una tela blanca. Entonces baja por la escalera para ver si la puerta está abierta. Pero cuando llega a la puerta la encuentra cerrada. No se asusta. Otra persona dejaría la pintura allí y saldría corriendo. Pero mantiene la cabeza fría para pensar. Cree que sabe cómo puede abrir esa puerta. empieza a quitar los tornillos del pomo pero con la vía de escape aparentemente bloqueada. Perucha es un blanco fácil para los vigilantes. De repente su suerte vuelve a cambiar. En ese momento pasa por allí un fontanero llamado Sobé que lo conoce. Pero sigue manteniendo la calma. Se acerca alguien a quien conoce y en una conversación informal le dice que algún estúpido ha cerrado la puerta. Su excompañero le contesta no te preocupes tengo la llave y se la abre. Ahora solo le queda una puerta para estar fuera. Esta puerta que se llama Porte Dilubre es la que usó Perulla para salir del museo. Había un conserje como en todas las casas de París. Tenías que tocar un timbre para entrar y el conserje tiraba de una cuerda y te dejaba pasar. Extrañamente cuando Perulla quiere salir del museo la puerta está entornada no tiene que pedirle a nadie que le abra. La puerta está abierta. Sí. Es increíble sales y más. Es muy fácil. Perulla se apresura por la acera del Louvre. Aún no está fuera. Lleva la Mona Lisa bajo el brazo envuelta en una tela blanca. Se detiene para tirar el pomo de la puerta al suelo y se adentra en las calles de París. Su ruta lo lleva por los callejones de la ciudad hasta su piso de un dormitorio en la calle del hospital San Luis. Sube las escaleras de madera hasta la segunda planta. Son las ocho de la mañana y se siente aliviado por haber llegado a su casa. Lo había conseguido y nadie lo había pillado. aquí vivía y aquí tuvo guardada la Mona Lisa en una habitación miserable en este pobre bloque de pisos. Una de las pinturas más famosas del mundo ha sido robada. Los vigilantes del Louvre burlados por un carpintero italiano. Pero nadie supo nada hasta 24 horas más tarde. La Mona Lisa es uno de los máximos exponentes de la pintura renacentista italiana. ¿Pero por qué se exponía en el Louvre en Francia? No tenemos claro cómo llegó hasta el Louvre. Como siempre hay varias teorías. Una es que Leonardo trajo el cuadro consigo cuando se vino a la corte de Francisco I de Francia y cuando murió el cuadro se quedó ahí. Otra teoría dice que se lo regaló a un intelectual uno de sus discípulos y que más tarde unos enviados del rey de Francia que buscaban obras italianas lo compraron. Está claro que querían adquirir tantos Leonardos como fuera posible. Así habría llegado la pintura a la colección real y pasó al Louvre. En 1910 la Mona Lisa ya era una pintura conocida pero aún no la más famosa del mundo. No era una pintura muy afamada en ese momento. Era bien conocida en el círculo de los artistas y los especialistas en arte y existe un buen número de copias de la Mona Lisa realizadas en los siglos XVI y el XVII. Hay muchas imitaciones y muchas pinturas que siguieron su estilo. Era un cuadro conocido pero aún no para las masas. La Mona Lisa está pintada sobre tabla y ya entonces su gesto fascinaba al público. El mito de la Mona Lisa se empieza a gestar a mediados del siglo XIX. La historia de esa sonrisa enigmática sardónica o castrante que no era una mujer normal per castigadora etc. Así que en 1911 quienes sabían algo de la obra esperaban leer en su mirada las fantasías que los grandes románticos habían puesto en ella durante la primera mitad del siglo XIX. Pero ¿cómo creó Leonardo el aura de la obra? Leonardo desarrolló técnicas nuevas y extraordinarias para pintar la Mona Lisa. Una es típica de su obra y la llama esfumato que literalmente significa ahumado. El esfumado le da un efecto de veladura a la Mona Lisa. Parece que la veamos a través de una fina capa de niebla algo desenfocada y eso le da su misterio. Es difícil saber qué está pensando. Nuestra expresión está determinada principalmente por la posición de los extremos de los ojos aquí y la posición de la comisura de la boca. Si sonreímos se alzan, si estamos tristes bajan. Leonardo difumina los extremos aquí y aquí y no nos queda clara la expresión. como no estamos seguros podemos inventárnosla. Podemos leer lo que queramos en ella. Así que la llamada sonrisa enigmática es apenas perceptible y no estamos seguros de lo que sea. El efecto que trataba de conseguir deliberadamente es pintar una obra en la que la expresión siguiera siendo un misterio. Y hay otro truco que hace única a esta obra maestra de Leonardo. La mayoría de los retratos de la época mostraban al sujeto de frente sin expresión e incluso más populares eran los de perfil parecidos a las fotos de la policía que no son muy expresivos. Lo que hace Leonardo es mantener la cara mirándote directamente en línea recta pero el cuerpo está ligeramente girado en posición de tres cuartos. Es como si Mona Lisa estuviera sentada en la postura tradicional del renacimiento y alguien la hubiera llamado. Como si estuviera así completamente y se gira para mirar a la persona que la llama. Parece que esté en... Sí, es como un instantáneo en la que se movió. La Mona Lisa era sin duda una pintura de gran interés y aún era más increíble que 24 horas después de que Perugia hubiera salido sin problemas del Louvre nadie hubiera notado su desaparición. Al anochecer los vigilantes seguían sin darse cuenta de que la habían robado. El martes por la mañana aún nadie había dado la voz de alarma aunque se veía el espacio vacío en la pared. En ese momento llegó Louis Veró para pintar su Mona Lisa. Se dio cuenta de que no estaba allí y se quejó a los celadores. Les dice son las nueve y aún no han devuelto la pintura a su sitio. Esto no es... ¿Por qué no comprueban si la tiene el fotógrafo? El vigilante envió a un compañero para que se asegurara de que el fotógrafo el señor Brown tenía el cuadro en su estudio pero no está allí. Así que empezaron a preguntarle a los conservadores con calma sin preocuparse demasiado. No saben dónde está la obra. El director del museo está de viaje fuera de París así que no hay quien se encargue de decir dónde debe estar. Hay mucha confusión más que preocupación. En principio no está donde creían. A las 11 de la mañana se impone la terrible verdad. Han robado la Mona Lisa. Se dan cuenta de que la pintura no está por ningún lado y avisan al responsable del museo a George Benedict. Le dicen ella no está aquí ha desaparecido. 24 horas después de que Perugia llevara a cabo su increíble hurto llaman a la policía. A las 3 de la tarde el Louvre es cerrado al público y se inicia una búsqueda desesperada. pero el rastro se ha evaporado. El problema principal para la policía de la época fue que llegaron mucho tiempo después del robo del cuadro. Así que la sensación de urgencia y la necesidad de entrevistar a las personas que podrían haberlo presenciado no tiene sentido. Entran en una investigación en la que los recuerdos de la gente son algo confusos. Sí, puede ser que vieran a alguien pero no se fijaron. Esas 24 horas son cruciales y lo más importante es que él se ha ido. El cuadro ha desaparecido. En pocas horas la policía hace un descubrimiento importante. El marco y el cristal estaban escondidos en una escalera. Sobre las 5 de la tarde el robo llega a los titulares. El Louvre ahora cerrado indefinidamente se enfrenta a la protesta pública y a una gran catástrofe nacional. Estarían completamente horrorizados y muy preocupados por su reputación. De hecho el director dimitió inmediatamente. Estaba de vacaciones en ese momento y hubo tal cobertura periodística sobre todo de la prensa popular que no se trataba ya de un asunto interno algo que pudieras esconder. Incluso el gobierno francés trató el tema de la importante pérdida de la obra para la cultura francesa y para la vida del museo. El museo traumatizado mantiene la esperanza de que sea una broma de mal gusto. La idea de que lo hubieran robado parecía tan increíble que mucha gente pensaba que sería una broma quizás de un periodista para poder señalar lo negligente que era la administración del museo. Pero pronto surgen otras teorías. temen que algún loco se haya llevado la pintura y le cause daños o la destruya. Pero Perugia había dejado en la escalera una pista vital el cristal y el marco. para poder sacar la obra del museo tiene que quitarle el marco. Es una operación arriesgada ya que la pintura puede resultar dañada pero también implica que tenía que quedar escondido mientras lo hacía. Además tiene que cogerlo físicamente. Lo más probable es que haya dejado pistas y sabemos que dejó una huella del pulgar muy clara. La policía francesa bajo enorme presión de la opinión pública recurre al hombre que esperan que tenga la pericia necesaria para identificar al ladrón. Alphonse Bertillon un brillante científico forense. Alphonse Bertillon fue una pieza crucial en el desarrollo sistemático de los informes policiales en Francia a finales del siglo XIX y principios del XX. Fue una figura muy importante dentro del sistema francés. La policía francesa bajo Alphonse Bertillon fue pionera en el uso de una nueva técnica para resolver delitos mirar en otros sitios. Los franceses tendían a usar un sistema que se centraba en tomar unas medidas muy precisas de las personas que eran detenidas y condenadas por actos delictivos. y aunque ya tenían la tecnología de las huellas dactilares como prueba se consideraba una herramienta secundaria. Preferían las medidas antropomórficas. Como había trabajado en el Louvre Perulla era un sospechoso potencial. Además ya tenía ficha policial. sabemos que estuvo arrestado en dos ocasiones en 1908 y un año después. La primera vez estaba borracho e intentó atracar a una prostituta y en la segunda ocasión intentó robar unas tuberías en un edificio en construcción o algo así. Eran delitos de poca monta pero lo habían detenido y había pasado algunos días en prisión por esas dos cosas. Sus actividades delictivas anteriores al robo fueron bastante patéticas. En una ocasión intentó atracar a una prostituta y ella se defendió. Fue arrestado y pasó un tiempo en la cárcel. No era el delincuente consumado que describen muchas versiones. Estaba fichado pero hubo un fallo crucial cuando la policía le tomó las huellas en 1911. eran muy sofisticados porque tomaban medidas muy precisas de la distancia entre los ojos la longitud del antebrazo el tamaño de las manos o de las orejas. Guardaban registros muy precisos de cualquier tatuaje cicatriz o marca pero por otro lado solo tenían fichas con las huellas de la mano derecha. No tenían las huellas de todos los dedos y eso nos confirma la poca importancia que se le daba a este tipo de identificación. Tienen la ficha de sus huellas y encuentran una en el marco pero es del pulgar izquierdo así que no les sirve de nada. La policía estaba convencida de que el delito lo había cometido un empleado y entrevistó a más de 200 trabajadores del museo pero no llegó a nada. Además cometieron un grave error olvidaron entrevistar al equipo de cuatro artesanos que montó el cristal protector de la Mona Lisa y de otros cuadros. Entre ellos estaba Vincenzo Perugia. Se olvidaron de la empresa que se encargaba de colocar las protecciones de cristal en las obras maestras del museo. Una pena porque uno de los conservadores del museo les dijo que deberían interrogar a los responsables de esa tarea. Pero se olvidaron. Interrogaron a casi todo el mundo menos a las personas que tuvieron acceso a la Mona Lisa antes del robo. Hacía un mes que la Mona Lisa había sido robada ante las narices de la plana mayor del Louvre. La investigación policial no iba a ninguna parte pero en pocos días dio un giro inesperado y la teoría de que se trataba de alguien de dentro fue rechazada. Dos nuevos nombres atrajeron de pronto la atención de la policía unos sospechosos nada corrientes. Uno era poeta el otro un artista español muy prometedor que acabaría cambiando el rostro del arte moderno. Pablo Picasso era un artista joven que vivía en París en esa época. Aún no se había hecho famoso en todo el mundo pero su trabajo era muy apreciado. En su círculo de amigos estaba el poeta francés Apollinaire. Pertenecía a un grupo de poetas llamado La Banda de Picasso y él y Apollinaire eran muy amigos. En cierto sentido creo que eran bastante pícaros y pensaban que estaban por encima de la ley como si fueran capaces de hacer cualquier cosa. A principios del siglo XX París tenía la reputación de ser el centro de extravagantes negocios artísticos y para algunos era una oportunidad de ganar dinero no siempre de forma honesta. Un amigo del grupo de Picasso decidió robar algunas estatuillas egipcias. Habían estado expuestas en el Louvre e increíblemente fue bastante sencillo. Ahora se las ofrecía a Apollinaire quien las aceptó. Pero cuando se conoció la noticia del robo de la Mona Lisa unos meses más tarde Apollinaire se dio cuenta de que las estatuillas podían convertirlo en sospechoso. En cuanto salía a la luz el robo de la Mona Lisa Apollinaire estaba aterrorizado por si lo implicaban en el delito. Pero el rastro de las estatuillas iba a complicarse un poco más. Apollinaire se las ofreció a Picasso que hasta entonces no supo que eran robadas. Fue a hablar con Picasso y le dijo creo que tendría que deshacerme de estas estatuillas tirándolas al Sena. Picasso se rió y le dijo que no podía tirar obras de arte al Sena. Por Dios llévalas a la policía. Los dos estaban convencidos de que la policía seguiría el rastro de las estatuillas hasta ellos. Estaban en apuros. Apollinaire fue a la policía y se entregó. Lo confesó todo. Entonces, Picasso también fue a la policía y completamente avergonzado simuló no conocer a Apollinaire. Apollinaire lo miró. Iba esposado y estaba completamente destrozado. Picasso lo miró al pasar por su lado y dijo no sé quién es este hombre. El 11 de septiembre Picasso fue interrogado por la policía. Él defendió su inocencia. Al principio era una broma pero se convirtió en algo peligroso y le daba mucho miedo la posibilidad de ser deportado. Creo que le afectó mucho. Fue un giro inesperado pero estaba claro que ninguno de los dos había tenido nada que ver con el robo. La investigación policial tenía que seguir por otro lado. Perulla seguía viviendo en su humilde piso de París y mantenía su rutina habitual salvo por un detalle. La Mona Lisa seguía en los titulares de los periódicos y a Perulla le inquietaba tenerla en el piso. pero ese no era el único motivo. Ahora necesitaba la ayuda de un amigo. Conocía a otro italiano de la misma calle y la Mona Lisa estaba a punto de ser trasladada de nuevo. Uno de sus amigos Miquel el Ancelotti era vecino. Parecía mejor opción porque la habitación de Perulla no tenía calefacción y había mucha humedad. Empezó a preocuparse porque era un hombre muy cuidadoso y no quería dañar el cuadro. Le inquietaba que la humedad le afectara y le pidió al Ancelotti que guardara el cuadro en su habitación. Este no tuvo nada que ver con el robo pero guardó la pintura durante un mes o dos en su habitación. Pasamos de una etapa en la que él era la única persona que sabía que la tenía a un momento en el que alguien más conoce la situación y aunque confíes plenamente en alguien la historia de las investigaciones policiales está plagada de traiciones de cómplices en quienes se ha confiado. Está en una situación muy vulnerable pero tiene suerte si tenemos en cuenta el drama que se ha generado en París. Su amigo un compatriota seguramente también compartía con él las experiencias de rechazo y de disgusto por los franceses y o no se daba cuenta de lo que tenía colgado en la pared o tenía la misma actitud que Perugia y no iba a decir nada a las autoridades francesas. Durante dos años poco más se supo de las investigaciones sobre el robo de la Mona Lisa. Vincenzo Perugia no se hacía notar pero seguía viviendo en París. No sabemos muchas cosas de su vida durante estos años. en un momento decide dejar la empresa para la que trabaja la de los cristales y organizó una huelga o algo por el estilo. No sabemos casi nada sobre él. Pero el 29 de noviembre de 1913 llegó a Italia una carta matasellada en París. Iba dirigida a la oficina en Florencia de un conocido marchante de obras de arte Alfredo Geri y estaba firmada con el misterioso nombre de Leonardo. Geri era uno de los anticuarios más importantes de Florencia a finales del siglo XIX y principios del XX. pertenecía un mundo muy particular que anoveraba a un mundo particular una élite de expertos en arte grandes conocedores de la pintura italiana del pasado. Perugia había visto un anuncio que Geri había puesto en la prensa ofreciéndose a comprar obras de arte en Italia. Había escrito cartas a otros comerciantes de arte en Europa pero nadie había contestado hasta ahora. le escribe una carta a este anticuario italiano de Florencia para decirle que vende la Mona Lisa. le dice que se llama Leonardo. Geri no se toma en serio la carta y piensa en tirarla pero se lo comenta al director del museo Uffizi y este le dice que responda por si acaso. La carta ofrecía la posibilidad de devolverle la Mona Lisa a la nación italiana. No se hablaba de dinero pero el autor decía que era pobre y necesitado. Había algo en esa carta en la historia que valía la pena averiguar de todos modos que había la posibilidad de que no fuera la Mona Lisa sino otra pintura importante aunque solo fuera una copia del siglo XVII que también sería un hallazgo importante. Así que el instituto le dijo eche un vistazo. A vuelta de correo invita a Leonardo a ir a Florencia. En su piso de París Perugia mete la pintura sobre tabla en una maleta. Llega a la estación del Este y compra un billete de tercera para Florencia. Por primera vez en más de 300 años Mona Lisa está a punto de abandonar Francia. La obra maestra de Leonardo va a soportar su última vejación dentro de una maleta maltrecha y vulnerable al menor golpe. Cuando Perú ya llega a Florencia es de noche. Cansado por el viaje camina hacia el centro de la ciudad. Finalmente se aloja en una habitación de este hotelito de la vía Pansini. La Mona Lisa descansa debajo de la cama en su maleta. A la mañana siguiente Perugia se despierta con el sonido de las campanas del Duomo. La oportunidad que lleva esperando dos años está a punto de hacerse realidad. para calmar los nervios decide pasear por el centro de Florencia y cruza el Ponte Vecchio parándose brevemente para ordenar sus ideas. Falta una hora para la reunión con Alfredo Jerry y Oggi. Finalmente regresa al hotel. Lo que está a punto de ocurrir en esta pequeña habitación de un hotel florentino pasará a la historia. Podemos imaginarnos a Vincenzo Perugia en un hotel pobre para gente pobre y estos dos caballeros. Uno es un famoso vendedor de obras de arte. El otro es el director de los Uffizi uno de los museos más importantes de Italia. Entran en una pequeña habitación de hotel y debajo de la cama hay una caja de madera. Dentro de la caja estaban las pertenencias de Perugia incluso una mandolina. y allí en el fondo envuelta en un trozo de tela está la Mona Lisa. Los dos hombres saben inmediatamente que se trata del original. Saben que no es una copia, no es una imitación. Les enseña la obra que todo el mundo ha estado buscando. la pintura tiene un finísimo craquelado como se llama las minúsculas grietas producto del secado del óleo durante siglos. Tiene una fotografía que es como tener la huella dactilares de una pintura porque no se pueden imitar los millares de grietas. Solo se tarda un minuto o dos sin saber si es la original. Saben que es la original y le tienden una trampa a Perugia. Convencen a Vincenzo de que se van a llevar la pintura a exponerla en los Uffizi para que los italianos puedan volver a admirar su grandeza y se marchan del hotel con la pintura. El conserje del hotel los para porque sospecha que se llevan una de las obras de arte. Imaginad qué obras de las que había en las habitaciones. Se la enseñan y le dicen no, no pertenece al hotel. Obviamente el conserje del hotel no reconoce el famoso cuadro. Les dice que no pasa nada. Se marchan y llaman a los carabinieri que poco después detienen al pobre Vincenzo Perugia. Perugia es acusado y juzgado. Pero para mucha gente lo más increíble no fue el robo en sí mismo sino que la Mona Lisa pintada sobre madera hubiera sobrevivido sin protección en una maleta de estar talada durante más de dos años. Creo que el gran mérito o la gran suerte de Vincenzo Perugia es que fuera capaz de hacer todo eso. Quitar la pintura del marco del cristal cogerla robarla llevársela a su habitación cambiarla de habitación viajar en tren en un vagón de tercera hasta Florencia en pleno invierno y evitar que sufriera daños. Ahora creo que es la pintura mejor protegida del mundo. Metida en una vitrina en el Louvre sellada con silicona y con todo tipo de mecanismos que garantizan que no haya ningún cambio de temperatura para que la madera no se agriete. Perugia fue muy cuidadoso o afortunado o las dos cosas. En el juicio Perugia fue condenado a un año y 15 días de prisión. Dijo al tribunal que el motivo del robo fue puramente nacionalista. Quería que la Mona Lisa colgara en la galería de los Uffizi junto a otras obras maestras del renacimiento italiano. Creo que en esa época pocos lo consideraron un héroe. Más bien lo veían como un tonto, un ladrón, un ladronzuelo. Pero también recibió cierta empatía porque su justificación fue devolverle la obra a Italia. Y había sido tan ingenuo. Pero al final tuvo que pasar un año y 15 días en la cárcel en Florencia. Una prisión antigua y sombría. Pero mientras Perugia estaba en la cárcel, su sueño se hizo realidad, aunque por poco tiempo. La Mona Lisa fue expuesta en la galería de los Uffizi durante un mes. El cuadro estaba expuesto exactamente en este ángulo. El cuadro estaba expuesto exactamente en esta esquina, en un caballete delante de la pared. La pintura estaba aquí y el recorrido habitual de la gente por el museo terminaba aquí para poder admirar la obra maestra de Leonardo. Un mes después fue de vuelta al Louvre. En realidad, la tristeza por la pérdida de la Mona Lisa no era tan grande si tenemos en cuenta que muchas grandes obras italianas pertenecen a colecciones privadas actualmente y fueron arrebatadas durante la época de Napoleón. Para nosotros, la venta de la Mona Lisa no era una gran tragedia nacional porque hay muchas pinturas italianas del Renacimiento que de algún modo fueron robadas. Pero la historia no terminó aquí. Veinte años más tarde surgió un nuevo giro que de ser cierto pondría en duda el papel de Perugia como el fanático nacionalista que actuó solo. En 1931 el periodista estadounidense Carl Decker publicó una entrevista con un tipo llamado Eduardo de Balcierno. Decker no podía publicar la entrevista hasta la muerte de Eduardo. Balcierno era un estafador y vendía obras de arte. Tenía grandes aspiraciones y vendía obras de maestros españoles a clientes adinerados. Según Decker había montado un negocio con un hábil restaurador llamado Yves Chodron. Balfierno siempre oportunista tuvo la idea de utilizar a Chodron en su gran estafa falsificar la Mona Lisa pero sería un duro reto. Bueno las técnicas de pintura de Leonardo y las usadas durante el Renacimiento eran muy particulares y muy complicadas y minuciosas. Tardó 45 años en dominar el arte de la pintura su técnica era bastante innovadora para la época pero era muy detallista y su trabajo implicaba un alto grado de preparación de los pigmentos que se molían a mano usando un mortero para después mezclarlos con claras de huevo o aceite. pintaba una parte la dejaba secar luego le daba unas cuantas pinceladas muy finas dejaba secar y volvía a pintar encima construyendo capa sobre capa buena parte de la belleza de la Mona Lisa y de otras obras de Leonardo dependen de esta técnica tan minuciosa y lenta tardó cuatro años en pintar la Mona Lisa en 1910 Balfierno le pidió a Sodron que hiciera cinco copias más de la Mona Lisa mientras él se mantenía ocupado entrando en contacto con varios clientes adinerados que podían estar interesados en convertirse en propietarios de la pintura más importante del mundo las falsificaciones de Balfierno estaban listas para cruzar el Atlántico cinco estaban guardadas en un almacén en Nueva York la sexta salió camino de Buenos Aires pero ¿quién iba a creer que se podía convertir en el propietario de la pintura más famosa del mundo si la original seguía estando en el Louvre? Creo que cualquier plan para falsificar la Mona Lisa tenía que ser muy osado y ambicioso dadas las dificultades de reproducir la pintura con resultados convincentes pero debemos recordar que en 1910 buena parte del mundo no había visto la Mona Lisa viajar no era tan fácil no podías escaparte para visitar el Louvre y ver el original así que la gente estaba menos familiarizada con el aspecto real de la obra supongo que es comprensible que si era una copia de alta calidad la gente que no estuviera muy familiarizada con el original podría haber caído en el fraude según Decker Balfierno puso en marcha su plan salió a buscar a alguien capaz de robar la Mona Lisa la prensa difundiría el robo en todo el mundo y sus clientes creerían que eran los propietarios de la obra maestra de Da Vinci así podía abordar a los posibles compradores y decirles la Mona Lisa fue robada hace seis meses la tengo y puede conseguirla por una buena cantidad de dinero está claro que los posibles compradores no podrían hablar del tema con nadie más de ese modo nunca se descubriría que había cinco o seis copias por lo menos no sería revelado durante la vida de estas personas la salvación de Balfierno era un joven carpintero italiano que había trabajado en el Louvre Vincenzo Perugia pero no sería el único ladrón esa noche según Decker iba a tener dos cómplices contratados por Balfierno hay que pensar que la historia de Vincenzo Perugia fue una gran decepción para la gente que quiere una buena historia el ladrón tenía que ser un caballero tenía que ser un gran experto amante del arte debía ser un millonario estadounidense oculto dispuesto a pagar grandes sumas de dinero para ver la Mona Lisa en su casa de campo o en su domicilio en lugar de eso tenemos a un pobre ignorante casi un analfabeto pero Balfierno aún escondía unas en la manga en cuanto Perugia fue a Florencia e intentó venderla en Italia la Mona Lisa volvió lógicamente al Louvre una vez vendidas las falsificaciones incluso si se recuperaba el original nunca recaería ninguna sospecha sobre la persona que vendió las falsas que estaba detrás del robo porque esa persona siempre podía responderle a sus clientes que el Louvre no iba a admitir que no había logrado recuperarla así que la sustituyeron por una copia la relación con Balfierno nunca ha sido demostrada y algunos dudan de que existiera bueno sería necesaria alguna prueba que demostrara que ocurrió seguro que fue difícil encontrar pruebas en 1915 o en 1920 pero ahora seguro que las falsificaciones guardadas en las cámaras de estos multimillonarios habrían salido a la luz cada vez que alguien dice que tiene la Mona Lisa original está en el ático o en el sótano al echarle un vistazo es evidente que no se parece para nada a una obra del renacimiento es una historia extraña es buena naturalmente no hay la menor prueba Balfierno murió en 1931 y la entrevista secreta de Decker con el estafador conocido con el sobrenombre de Marqués fue publicada ese mismo año pero lo que nunca se ha discutido es el papel de Perugia en el robo de arte más famoso de todos los tiempos Perugia salió de la cárcel y fue recibido como un héroe en su pueblo natal en Italia dos meses más tarde empezó la primera guerra mundial y participó en ella en las tropas italianas después de la guerra regresó a París y murió en los años 20 no sabemos la fecha exacta en un suburbio de la ciudad completamente olvidado pero al parecer aún le quedaba el último momento de fama cuando murió todos los periódicos italianos publicaron habituarios del hombre que robó la Mona Lisa lo que no está mal para un pobre inmigrante italiano el robo de la Mona Lisa fue un hecho extraordinario de repercusión mundial pero aún era más extraordinario que lo hubiera llevado a cabo un pobre inmigrante italiano carpintero que mantuvo escondida la pintura más famosa del mundo bajo la cama durante más de dos años es una historia extraordinaria porque sabemos que la obra era tan famosa que para ser capaz de robar semejante cosa es un símbolo de no sé de la cultura europea y desapareció de repente generando el temor de que un loco pudiera destruirla la historia es verdaderamente increíble la historia es increíble